Y a propósito del nombramiento de Juan Fernando Cristo, fue un muy buen ministro del interior en mi gobierno y ojalá le vaya bien en su nueva responsabilidad para que al país le vaya bien. Pero él, como otros de mis exfuncionarios que han sido destacados con posiciones importantes, han sido escogidos por sus cualidades, por sus capacidades personales y no en representación del santismo, porque el santismo no existe. Yo me retiré de la política activa, no me interesa seguir aferrado al poder, no participo en elecciones, no tengo partido, no tengo ni tendré cuotas en el gobierno. Aunque eso sí, como expresidente, siempre, siempre estaré listo a ayudar para que a Colombia le vaya bien. Mi mensaje al ministro Cristo y al gobierno es, dedíquense ojalá a implementar el acuerdo de paz, como se lo va a pedir la comunidad internacional al presidente Petro en el Consejo de Seguridad esta semana en Nueva York.